bueno mi gente díganme lo que lo que aquí en su canal amado cree activo como pueden ver vamos a reaccionar a esta canción capítulo 5 de esto que está haciendo el bien verdad ya desde hace un mes y pico de sus versos sencillos que salió hace dos horas vamos a ver el locotron en todas las canciones que no ha tirado de estos versos de superso sencillo de la el locotron ha estado tirando una calidad brutal ésta se titula corazón vamos a ver lo estoy haciendo esto lo estoy grabando porque tengo clase ya mismo solamente lo hacemos live pero vamos a escucharlo por acá de una verdad le dimos perdóname corazón por silenciarte permitiendo que la mente grite para no escucharte esto parece como está ya de una vez este binario de las emociones contra la razón de uno dejar como que más que la mente sea que controla el mal corazón lo que uno siente realmente callándolo con el razonamiento de que ser más fuerte que yo quito después la tu lamento por limitarte y cortar el vínculo haciéndote en mi cuerpo una prisión en un vehículo del alma y vencírculo sin calma en huida con la esperanza de recuperar la esperanza perdida y sin avanzar sigo en la cobardía de mis credos cometiendo actos de valentía impulsados por el miedo cometiendo actos de valentía impulsados por el miedo interesante porque no recuerdo muy bien que en qué no sé si es uno de los diálogos de platón que él cuestiona la idea de si eso se le puede llamar valentía realmente que es como cuando si ponen a una persona por ejemplo por ejemplo de d-day estamos hablando ahora de la segunda guerra mundial de la de esta que estaban en todo el mundo saliendo estos barcos por ya sabían que muchas personas iban a morir se estaban subiendo esta playa y los alemanes obviamente tenían la ventaja porque estaban viniendo del barco un montón murieron que ha jugado a los dos y puede ver la representación brutal so de una mano de una u otra manera no es que son valientes en el sentido o sea ya son valientes al estar en el barco vela pero obviamente ya están ahí ya no hay vuelta atrás y están puestos en una situación de vida o muerte esto es ya supervivencia su ahí se pone en cuestionamiento en cuestionamiento la idea de si es valentía porque está impulsada como es precisamente por el miedo verdad o sea es el único camino que hay es lo que es lo usados por el miedo hacer tan solo un hombre dudando estar fuerte un hombre dando tumbos rumbo a convertirse en un recuerdo y que ahora entiende que hay luz hasta en lo más sombio y aislado y que el vacío fue creado para ser llenado y que el vacío fue creado para ser llenado me gusta mucho esa frase ahí principalmente desde el punto de vista espiritual y todo esto por ejemplo un ateo una persona no creyente va a tener esta idea de una una crisis existencial con un vacío existencial que un creyente diría que se llena por ejemplo con la idea de dios y todo esto verdad y una persona espiritual podría haber también llenándolo con diferentes cosas que es lo que se ve también en el mundo contemporáneo está mucho esta crítica de que si es cierto por ejemplo en eeuu de que se ha visto un declive en la en la creencia religiosa si se ha visto un aumento en por ejemplo en esto de new you believe new religion o esto de la espiritualidad yo que un incremento por el pronóstico de la astrología van a ver un constante ahora por ejemplo principalmente con las mujeres no todo esto que desde que te conocen te preguntan tu signo zodiacal entre otras cosas como esto como a convertirse en un recuerdo y que ahora entiende que hay luz hasta el un purpose como que le da un no sé un don de ver y no está en todo el mundo esto me gusta al creador no lo encuentra el que cree en él sino el que lo busca está interesante aunque yo no o sea de nuevo yo no sé si compartir eso esa parte de la obviamente siempre se podría decir este es un problema que tengo con estar porque este argumento se ha utilizado por ejemplo un creyente un ateo le diría bueno yo lo he estado buscando seriamente desde un punto de vista emocional y un punto de vista racional pero no lo encuentro no puedo no termino creer en él yo soy de lo que piensa que uno no deciden que creer a gente como que te dice de que creen dios como si uno puede decidir creer en algo si ustedes piensan que así es yo les diría que decidan creer en seo por ejemplo se pueden decir creo en seo pero no pueden obligarse a terminar creyendo en seo vela que esto también tiene que ver por ejemplo con con esto de la apuesta de pascal ustedes ya la conocemos un montón de veces y uno de los problemas de la apuesta de pascal precisamente es de que hay una asunción implícita en que uno puede decidir creer y es favorable creer por lo que él dice en si él si él existe y todo lo demás pero pascal también dice en ese mismo libro esta idea de que el creer también se puede terminar creyendo en el accionar es decir uno puede terminar creyendo algo si se obliga a través de las acciones es decir uno va a la iglesia hacer las oraciones todo eso él entiende que esto sería una manera de que uno terminaría cayendo en la creencia por ejemplo en esta que en esta clase accionada pero mi problema con esto es precisamente de que yo podría decir o por lo menos asumo vamos a decir que asumo personalmente porque se podría decir lo mismo de otra vez para que hay personas que realmente por ejemplo a mí me gustaría que fuera verdad o sea yo lo he dicho muchas veces yo soy agnóstico me gustaría me parece un poco más esperanzador en ese sentido verdad pero no ahora no ahora que se está diciendo de buscarlo sería pero lo mismo estoy diciendo ahí hay personas ateas que se pasaron su vida enteras lo que estudiaron filosofía de religión por ejemplo y han dicho que es un motivo principal es precisamente porque estaba interesado en la idea de dios que ellos quieren creer pero que también no 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 pueden usar las evidencias no se lo dan lo han buscado de todas maneras a través de los argumentos racionales lógico emocional que por eso también vemos que muchas personas terminan creyendo por un evento una situación que le ha sucedido verdad y tienen una experiencia que dicen la asumen como algo espiritual y que vieron a dios y todo esto verdad a mí no me ha pasado nada más allá de la falla del argumento de la primera vez sin conocimiento y la obra sin fundamento si te digo que este descubrimiento entre tanto en su prisión lo hice sin sufrimiento o sea por eso también la idea de la experiencia es muy importante también o sea desde uno intenta intentar experimentar que si o que o buscar algo verdad uno va a sufrir pero es a través del sufrimiento de uno inmolarse que uno como que de nuevo regresa como un phoenix vela eso de eso esa idea y un constante el punto es no quedarse como cenizas vela o no quedarse en el piso el juego la asociación a la aproximación desde el sonido para hacer lo que tron sabe cada capítulo lo que tron está subiendo el nivel no solamente de que el nivel del contenido es decir están filosóficamente cargados que si yo noto yo puse por ejemplo parte de su tema chao khan en instagram y él incluso en ese tiempo ya estaba diciendo cosas pero la diferencia ahora que bueno eso también por la experiencia vela y la reflexión están cargados mucho más fuerte de con con filosóficamente pero interesantemente la forma sigue siendo bella o sea la forma sigue siendo bella la aliteración de la metáfora de wordplay de punks y es para siempre siempre para lo que depara la vida de pronto sabiendo que la medida de mi mundo no es un mundo a mi medida que hay duras caídas de todos sabiendo que la medida de mi mundo no es un mundo a mi medida que hay duras caídas y en la subida la lección aprendida es que a veces la cura duele más que las heridas que no hay pausa pedida en un reino de acciones del oso y la ignora pausa es tan brutal que a veces la cura duele más que la cura duele más que la herida eso da para tantas interpretaciones por ejemplo si uno por ejemplo imagínense que uno quiere a una locotrona y todo eso está lo que es que la verdad también a ver espérate es que las heridas que no hay pausa pedida en un reino de acciones de los y la ignorancia nacen las transgresiones deseando que estas oraciones sean de bendición para el corazón de todos de todo corazón si las experiencias son las joyas son que se nos rotó pues nada está más completo que un corazón roto eso de la cura y de heridas que no hay pausa pedida en un reino de acciones de los y la inspiración de los y la cura y de heridas hasta me da para para especular e interpretar en el sentido de que de que una cura por ejemplo entre cualquier problema que hayan tenido el bien y alto por ejemplo hay una herida y no sabemos lo que vamos a decir pero interesantemente la cura sería precisamente entre ellos como la separación porque ahora no o sea porque imagino que se respetan y todo lo demás el último tiempo que tenía amigos y todo lo demás pero hay uno podría ver la interpretación interesante eso me quedé pensando que la idea de que eso sería una forma de que la cura es más o sea es más hace sufrir más que la propia herida la cura es la separación por ejemplo entre dos amigos y todo lo demás en ese sentido eso está eso está muy muy interesante pensarlo ya tiene un montón de usos esa frase pero podría pensar en eso si tuviera que estar especulando cualquier cosa que ocurrió entre ellos me imagino que los hizo sufrir a ambos la separación porque fueron como 10 años de amigos pues hay una idea de que después que tú conoces a alguien por siete años o sea de amistad es como que muy muy improbable o sea es más improbable vamos a decir mejor que se dejen de hablar ya en ese sentido que ya ya se pierde ese lazo de amistad como que la amistad después de los siete años no sé cómo midieron esos siete años específicamente pero como que se quedan bien apretado verdad podría haber esa idea aplicada esta idea de cualquier cosa que ocurrió con ellos hay una herida está tratada y que la cura ahí también incluso hace sufrir más más problema problemático que la misma herida verdad pero muy muy buena frase buenísima la canción capítulo 5 este logotron siempre trae algo pegado filosóficamente nos deja de que habla además de que la forma es brutal 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 a mí lo que sí me gusta de ello de la relación a la canción es del mismo aldo y el bien porque si noto sí de que ellos hacen contenido con un texto puro en el sentido con el poema hablan cuando no tiene que ver con las raciones me gustaría más escuchar en una canción narrativa de ambos que no he escuchado como que canción narrativa principalmente de ahora cuando están solos pero déjenme saber ustedes lo que piensan e we out